La Auditora Superior del Estado, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, anunció que el proceso de fiscalización de las cuentas públicas 2018 concluye el próximo 31 de octubre, fecha límite para entregar los informes de auditoría a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado. Una vez entregados los documentos, la comisión tiene un plazo de 15 días para analizarlos y remitirlos al Pleno del Poder Legislativo. El proceso de fiscalización ya concluye el 31 de octubre, que es cuando tenemos el límite para entregar los informes a la Comisión de Vigilancia. Cervantes Salgado dijo que en estos momentos la Auditoría Superior del Estado se encuentra en proceso de cierre, elaborando los informes de las auditorías programadas y todos los pliegos de observaciones finales derivadas de las cuentas públicas 2018 para entregarlos en tiempo y forma a la Comisión de Vigilancia. La titular de la ACE habló del intenso proceso de fiscalización llevado durante el año. Dijo que en todo momento se estuvo el pendiente de los procesos. Comentó que al mismo tiempo se le está dando seguimiento a los pendientes de los ejercicios 2016 y 2017 que aún no han concluido. Pues mira, la verdad es que fue un año complicado porque fue un año de transición. Entendemos que hubo dos administraciones municipales, sobre todo en municipios. Entonces ahí a veces es un poquito de descontrol en lo que termina una administración y empieza otra. Entonces la verdad esperamos que si haya habido, va a haber cambios, a lo mejor un municipio que iba bien ahorita va mal o al revés. Cabe señalar que todos los entes fiscalizados acudieron a la Auditoría Superior a las reuniones de trabajo programadas para darles a conocer sus observaciones preliminares, en las que se exhibieron argumentos y documentales. En reunión con diputados de la Comisión de Vigilancia, la contadora Cervantes Salgado explicó a los diputados la solicitud de presupuesto a ejercer en el 2020. El proyecto no incluye situaciones que se pudieran considerar como extraordinarias, ya que el aumento solicitado se basa únicamente en el incremento salarial autorizado recientemente. Ahorita son creo que 280 y tantos millones de pesos, y ahorita estamos pidiendo 333 millones más o menos. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.